Son los suicidas de Leganés, autores del atentado del 11M, durante la grabación de un vídeo en el que amenazaban con más ataques a España. En esas imágenes, grabadas siete días antes de que se suicidaran y a las que ha tenido acceso la sexta noticias, vemos cómo se ríen después de que les estallase una bombilla con el cuerpo cargado de explosivos.